que rico y miren quién está en la pantalla ya pues perci perci está ya pintando la casa de papá noel a él es un duende no es el grinchas es un duende mágico y está al costado de papá noel perci adelante querida milagros te iba a cantar te iba a decir que papá noel por si acaso no está haciendo casi para duendes pero ya me dijo que ya me contrató así que me quedo acá como un duende de todas maneras él va a trabajar acá necesitamos mucho que nos ayuden sobre todos acá en la villa navideña para que vengan todos tenemos también una invitada muy especial me gustaría me gustaría que la vean pero les voy a llamar a mis muñecos y a mis renos y los renos para acá que vienen bailando milagros te voy contando este sábado es la inauguración de esta vía por eso papá noel está apretadito con sus tiempos construyendo terminando de hacer su casa pues y acá una sorpresita una sorpresita musical como estás nico muy buenos días vas a estar este sábado cantando villancicos alegrando a todos los niños que van a venir aquí si ya se siente la navidad aquí en mall del sur la villa navideña se inaugura este sábado 7 de diciembre en la terrecita y estaré como a las 6 encendiendo el maravilloso árbol y cantando mis canciones porque te cuento que lanzó mi disco navidad con las mejores canciones de navidad ya está disponible en todas las plataformas digitales así que vamos a estar cantando este sábado aquí en la navidad 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 en la tierra y el mar invitada te has conseguido mi querido papá noel cuánto falta para terminar tu casa veo que adentro todavía todavía falta el único que he encontrado creo que es unas bebidas espirituosas por ahí no pero acá más que todos estamos alegres para recibirlos porque tenemos la pista de pasinaje de hielo la zona de nieve y una zona virtual que va a ser la sorpresa de este año y todos los invitados sobre todo los duendes detrás de cámaras los invito también a todos los reporteros a todos milagros a milagros quiere que le cante rodos si milagros 20 20 por el sábado va a ver las cosas bellas preciosas en donde aquí en plaza norte y bol del sur los estoy recibiendo a todos con muchas sorpresas y sobre todo que ella va a estar acá micole pilman y va a estrenar su música y es una vida es muy especial para nosotros nos esperamos tiene su muñeco de nieve pero navidad llegó santa claus bajo ya rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó nos vemos este sábado 7 de diciembre en la gran inauguración del año con pilman por favor ver si dile a nicole pilman dime dile a nicole pilman que tenemos que cantar rodolfo el reino juntos tú también este persia dice dice milagros que tenemos que cantar rodolfo el reino juntos pero recuerdo el retorno hola nicole hola 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 nicole cómo está milagros cómo estás bien lindo verte siempre buena cantante y yo digo que escúchame ya se está atorando persi pero dale un audífono dale a persi los tres vamos a cantar estamos invitados al molde milagros estás invitada así a la inauguración este 7 de diciembre y también a mi taller de canto milagros si quieres cantar por favor el taller de canto de verano 2020 estás totalmente invitada perfecto entonces señor tenchi bueno tendremos la poner la música los tres con papá no el vamos a cantar rodolfo ya a ver muy bien rollo pero eso ahí siente la música que tenía la nariz que tenía la nariz roja como es una versión diferente con brilla singular todos sus compañeros no paraba de llorar ahí está rodolfo el reno que tenía la nariz roja su singular nariz y que tiraba del trineo y al trineo llegó persi llegó nicole y llegó papá noel por favor puedo pedirle un regalo a papá noel persi sí por favor acá acá te lo voy a te lo voy a pasar permiso papá noel milagros agárrate agárrate carla señor papá noel lo primero que te digo es que te invito que vengas a que la villa te voy a recibir con muchos regalos milagritos muchas gracias papá noel voy a ir con mis hijos ya papá noel pero te puedo pedir un regalo especial que se porten bien papá noel y eso ustedes van a tener siempre sus regalos para hacer casting por si acaso como duende sí de todas maneras míralo pero claro por si acaso se le cayó esto no sé si es un arete papá noel es un personaje está terminando de construir su casa milagros pero bueno esta feria esta villa navideña se va a poner muy bonito porque también hay otras atracciones cuenta un poquito de lo que hay si acá tenemos la pista de hielo que es una de la gran nieve y la zona de nieve sobre todo la zona virtual que va a quedar en el lado de mi casa que yo lo voy a recibir es una gran novedad vengan hay muchas sorpresas de verdad que los espero por favor muy bien una de las cosas principales todos todos tienen que portarse bien no venga 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 que los espero ok muy bien muchas gracias carla te ha salvado te ha salvado porque no nos están no estamos con el retorno pero yo le quería regalar a papá noel él es jesús